Peculiares son tus dibujos. Podría decirse que hasta inquietantes. Nada más pongo en tinta o caroncillo lo que ven mis ojos. ¿Será que nada inquieta más que la verdad que nos rodea? Mi nombre es Guamampoma de Ayala y soy escribano. Solo hay una forma de que su majestad conozca de las barbarias cometidas contra los indios en estas tiempas. ¿Y tú qué estás dibujando, eh? Indio traidor. ¡No creas que por saber leer o escribir! ¡Ya eres nuestro igual! ¡Indio atrevido! ¡Deberías estar cultivando vegetales guarando en el campo! Estas tierras son muestras. Y San Cetro y los suyos, Don Guamampoma, caminaban libremente por ellas. Yo no quiero ser un pari a causa de mi raza. Hablo y escribo bien el idioma. Incluso tengo algún talento para mis dibujos. Te aseguro ser mucho más culto y leído que la gran mayoría de esos llamados vecinos notables. Aunque este era Pachacamac. No era. Sigue siendo nuestro verdadero dios. ¿Qué nombre tan original para un perro? Amigo. ¿Reparta al rey Guamampoma de Ayala? Una larga carta. Ilustrada con dibujos que vengo dando desde hace mucho. Yo enviaré todo a España. Donde hasta hoy únicamente conocen los relatos y crónicas de los suyos. ¿Pero cómo titularla? ¿Carta a...? No. Crónica. Ya se han escrito muchas. Nueva crónica. Eso es. Nueva crónica. Las imágenes ayudan a entender el contenido. Guamampoma de Ayala dibuja y le escribe una carta al rey contándole de los abusos de los españoles con los indios. Esto pasa por permitir que existan indios letrados y dibujantes. Si las autoridades encuentran esos documentos, peligrará la misión evangelizadora. Se ha estadiado mi carta y todos los dibujos. Eso no, por el amor de Dios, eso no. Si esa carta no llega a España, los abusos continuarán. Y mi gente necesita justicia. Una vez que el padre Albornoz haya revisado esto, se le prenderá fuego. Y no volverá a ser visto por ojo humano. Empezó. Empezó la guerra. ¡Masa! 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 Que tu pluma no descanse, Guamampoma. Regístralo todo. Para que dentro de unos años sepan que los nuestros no fueron tiempos gloriosos. Regístra la barbarie, la injusticia y el dolor que los distingue. Regístra la barbarie, 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 la barbar